Estuvimos este fin de semana en La Plata, disputando una fecha doble, así que nada, fuimos con el objetivo de ser competitivos, de funcionar bien, y medio que nos costó un poco ya desde el arranque, nos costó ser rápido, pero bueno, para la carrera del sábado estuvimos peor, que había clasificado 11, y para el domingo estaba mejor, había clasificado quinto, y bueno, después en resumen de lo que fue el sábado, no fui rápido, la verdad que funcioné muy mal, con el auto iba, la verdad que la final iba muy mal, difícil de ser competitivo, siempre a la defensiva, costaba atacar, así que nada, no nos fue para nada bien el sábado, y a todo eso se terminó, faltando tres vueltas, se trabó la caja, digamos, no me rebajaban los cambios, y nada, entré a voces y abandoné, porque obviamente era un estorbo en la pista, no podía seguir, aunque quedaban pocas vueltas, y nada, bueno, solucionamos todos los problemas el sábado a la tarde y a la noche, y pensando en el domingo, bueno, era más, digamos, más esperanzador, largábamos mejor, largué tercero de la serie, salí tercero, un poco mejor con el auto ya, y nada, con los cambios que pudimos hacer para la final, ya que hacía calor, los autos se desgastaban, nada, tomamos buena decisión en el domingo, y el auto funcionó bien, largué sexto, en la primera vuelta pude pasar a uno, después me quedó adelante del puntero del campeonato y lo toqué hasta donde pude, siempre con la intención de ir para adelante, así que después en un pescar de un relanzamiento lo pude superar y venía cuarto, venía cuarto hasta el momento donde quedaba media vuelta, hubo un accidente, digamos, y se ponen pescar, en ese momento, antes, en el antiguo reglamento se terminaba con pescar, y bueno, después por el tema del espectáculo, para que no sea aburrido para la gente, de terminar con auto de seguridad se cambió, y se hizo que, digamos, se pueda dar una vuelta rápida, una vez que solucionen todos los inconvenientes, y bueno, al alargarse la carrera, más de las vueltas que eran, digamos, cuando se relanzó, doblando el curvón, me falló por combustible, me quedé con poco combustible en el tanque, y nada, fue un, creo que fue un error nuestro, no creo que haya sido mala suerte, porque mala suerte le hubiera pasado a todos, o a la mitad, y nos pasó a nosotros solos, así que hay que asumir la responsabilidad, hay que decir que nos equivocamos, que tuvimos un error, no es la muerte de nadie, en el momento sí, obviamente, molestaba, o dolía, por la carrera que veníamos haciendo, éramos los autos más rápidos en pista, y era el que iba al frente, digamos, de toda la final, pero bueno, fue un error, terminó ahí, una lástima, porque se rompió un poco el auto, así que nada, los chicos ya están trabajando a full para recuperarlo, para este fin de semana, que volvemos a correr. Después de la carrera de La Plata, se terminó lo que es la etapa regular, ahí los 12 mejores son los que pelean en el campeonato, de acá a fin de año, y quedamos dentro de los 12, así que nada, digamos, el objetivo principal, que es entrar en la Copa, y ser los candidatos a pelear por el campeonato, está cumplido, mérito, obviamente, de todo el equipo también, además, a pesar de los errores, tanto del equipo, de míos, como del motorista en algún momento, hemos podido ser regulares, hemos podido entrar, así que nada, ahora creo que pudimos afinar todo, durante todo el año, hemos probado varias cosas, y nada, creo que llegamos al 100%, somos conscientes de que hay que mejorar, así que también hemos tomado la decisión de cambiar de ingeniero para partir de la próxima fecha, para definir las tres últimas, así que nada, esperanzado, ilusionado, de que podemos estar mejor, ya estábamos dentro de todo bien, nos faltaba dar ese último salto, que es el más difícil, así que confiamos en los nuevos ingenieros, que podamos tener un buen trabajo, y podamos pelear el campeonato hasta fin de año. Gracias. Gracias. Gracias.